¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, con Lean. ¡Hola! Es un invitado especial. Como dije en el episodio anterior, dije que la casa iba a estar terminada, lo cual está semi terminada. Semi terminada y explotada por un creeper. Se puede decir que se puede vivir tranquilamente acá. Ve, acá falta un pedazo. Esto Lean, 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 Lean. No lo arreglaste. Tienes que arreglarlo eso. No, no lo arreglaste. Tienes que arreglarlo. Para eso te pago. Para eso te pago. Para que regrese cosas. Yo no tengo placa de vidrio. La placa de vidrio no van a arreglar las cosas. Ahí falta esta cosa, como se llama, vidrio. Más vidrio, más vidrio. Vale, vamos a tapar esto así. Ya está, ya está arregla. Yo lo fixio yo. Puto creeper del orto. Qué bronca que me dio Dios. No importa. Sí, el creeper también. No importa. Vamos a arreglarlo así en un plis plá. Ahí. Y ya está. Así que bueno, en este capítulo vamos a ir a una mina porque no tengo nada de diamante. Y necesito diamante. Como ven, ordené acá los cofres un poco. Hice una zona de cofres. Esto va a estar todo tapado. Y nada. Hacemos un reto. ¿Qué reto querés hacer? A ver quién encuentra diamantes primero. Salí, vale. Me va a llevar guiado porque la armadura se me está por romper así que pasarme en el camino. Me llevo madera. Esto lo dejo. Lo subhuelto lo dejo por acá. Esto lo dejo acá, esto lo dejo acá, esto lo dejo acá. Esto me lo llevo. La jarna de axil la dejo acá. El papel también, esto también. Mi balde de agua. Falta mi balde de agua. Debe estar acá. Bien. No, acá no está. Acá está mi balde de agua. Vamos a ver acá. Y nos vamos, Leán. ¿Qué te parece? ¿Por dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde estás? Para empezar. En el loco. ¿En el qué? Acá está. Acá está. Bueno, vamos a poner una luz. Las coordenadas. Estas. Ahí están las coordenadas. Listo. Vamos. O para acá. No sé qué hay para acá. No me acuerdo. Y acá para arriba. Caballitos. Vamos, tratamos de encontrar las sillas para los caballos. A ver si tenemos arte. Y mirá. Bueno. Yo me recorrí una dungeon. Una... Esta dungeon, una mina abandonada y no me encontré. Con tu zombie. Cuero zombie. Muere de zombie. Un pantalon… Sí, necesito slimes. Maté slimes. Maté slimes, maté slimes. Si, dime. Me necesito slimes. Yo voy a matar un par de ovejas. Así me va a dar un comentario. Sí, de una a una, cama para invitado. Acá, el invitado que viene se tiene que hacer su propia cama ¿Por qué el señor Eji no pone cama para uno? No, porque yo vivo solo Ay, ay, el Lime, sos mío, sos mío También lo que necesito es Reston Muere, 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 muere Puta, 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 puta Encima tengo una pequeña desventaja yo Llamada Lack Ah, es normal Es para mi fabuloso internet Tu fabuloso internet, es tan increíble Bueno, eh, chan gote diamante Sí, claro Claro que sí, chaval, claro que A mí me está atacando la soviñada, padre O si no te apurá, voy a encontrar de malte, en serio No, en serio, me está atacando la soviñada, padre Y bueno, que te ataque Y un zombie aldeano que despegó sus manos Usted se preguntará ¿Por qué agarrás carbón? Si juntaste como cuatro stacks Resulta que me quedé sin carbón Falso Eso es mentira Eso es mentira Me quedé sin carbón Pero te lo gastaste en un plispla ¿Cuánto me quedaron? Medio stack me habrá quedado de carbón ¿Qué hace como medio stack? No hace nada Más o menos Me quiero hacer la mesa de encantamientos Sí, este es el capítulo Creo que es seis Seis creo Cuatro Seis creo Seis Creo que es el seis Ya necesito hacer la mesa de encantamientos Necesito más diamantes también Es el capítulo seis y no encontraste diamantes Sí encontré diamantes, tengo un pico de diamantes, hola Bueno, no encontraste tantos diamantes Oh, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir ¿Qué le dije, Lea, que no me iba a morir? Pues no me voy a morir Eh... Ya te dije ¿Puedes venir donde estoy yo, por favor? Eh, bueno, bueno Métete por la cueva esta... ¿Iquierda o derecha es? Me acuerdo Izquierda Ok Ahí hay una gran bajada que ya te desahí las luces Te paso coordenadas, ¿quieres? Eh, no hace falta, sigo mis propias torchas que me mandé por esa cueva Bueno Bueno, ¿se vuelve a ti? No Ah, morita putaraña, putaraña, putaraña Basta No, vos, vos Tenemos una mala puntería arquero Estoy quieto ahí no me pego ni uno Eso es tan harta, eh Pero ni uno Dejé Y ya Eh Yvi, ¿Estás acá abajo? Eh, sí, estoy agne Paco Paco Yo tengo un amigo, se llamaba Paco Es de México Un saludo para Paco Se llamaba encima, viste, como si se hubiera muerto el chabón Hola, ¿qué hace? Hola ¿Busca hierro o qué hace? Busco diamante Pero zombie era, puta Eh, no me traigas los zombies acá, eh Yo estoy tranquilito minando No, vienen por vos, no por mí Eh, no De qué capa estamos Eh Como baja el hambre, por Dios Estamos acá para 34, acá no, diamante Enderman, enderman No, mire, 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 mire Abajo hay un de estos que explotan Ah, no No es un punk Mira, enderman Somos felices si no me robas el hierro, hijo de A ver, vamos a tapar ahí, como les enseñé, chicos, así, vamos a tapar, así no, así no, así no les enseñé. A ver, vamos a acercarnos estratégicamente hacia ese arquero. ¿Estratégicamente? Sí. Estratégicamente. ¡Así! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Bien! ¡Guessá! ¡Guessá! Te sigo un zombie. Me siguen muchos zombies. Bien. ¡Oro! Bien, 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 bien. ¡Oro! Bien, a ver. ¿Qué capa estamos? Bueno, este video no se va a cortar hasta que encontremos diamantes, esta vez sí es verdad. No se va a cortar hasta que encontremos diamantes, cualquiera de los dos. Cuando encontramos diamantes, finaliza el video. Bueno, entonces no te voy a buscar cuatro Red Bulls o dos Speed. Eh, no tengo. Casi, casi veo toda mi vida mini-craftiana en un segundo. ¿Sabes qué voy a hacer? Me hacen una mesa-crafteo. Yo ya llevo una porta a ti. ¿Por qué? Porque voy a tener una mesa de armadura. Porque me sale de la... Ahí está. Por ahora, esta la vamos a llevar. Bien. Arquero, no. ¡Oro! ¡No! ¡Tacón! Venga, venga. Más guerra, men. Hop. 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 Bien. Ahí. ¡Eh, lápiz lazuli! ¡Eh, lápiz lazuli! Que no lo quiero tampoco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi muero! No, casi no. Morías directamente. Casi muero. Pero no morí. Porque soy muy pro. Too much pro for this. Perfecto, redstone. A ver, vamos. Vamos a tapar este... ¡Hola, obsidiana y esqueleto! Esta corriente de agua de mierda que me rompe las pelotas. Ahí está. Crítico. Vamos a ver. Bien. El redstone también necesito. ¡No! Ah, sí. Casi la cago. Casi pierdo mi balde de agua. Pues acá tengo obsidiana. Eh, no, ya tengo obsidiana. Y un poquito más del lado. Eh, no necesito. Ah, sí. Iba a picar el carbón. A ver... Agua, si te detenés. Ahí un poquito. Ahí, está bien. Tapate. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Estamos muy lendo. Todo muy paquetón. Estamos muy lendo. Estamos muy lendo. Que la redstone que la toco. Esto es lo otro. Pero me jode la vida, agua. Llamadle. No, mentira. No sé, pero estoy en un charco de lava bastante importante, eh. A ver, vamos a activar el modo... El modo GUMED. A ver si encuentro... De GUMEOS. De GUMEOS mod... Eh, lápiz la azul y literalmente no. Bien. No. ¿Qué? Zombie. No. Un zombie enano, no. No, zombie enano, no. Los zombies enanos. Son muy OP. Esos zombies enanos. Ah, qué bien. Una piscina de lava que me lleva a dónde? A la nada. Qué interesante. La lava está... Troll. La lava ahora mismo te está diciendo... Problem. Lava Troll. Así se va a llamar el video. Lava Troll. Y vas a tener que insertar en ese momento... Una imagen de Troll. De Troll Face. En la lava. Así es. Si me acuerdo. No te vas a acordar. Vos sabés que no. Ambos sabemos que no. Eh, más la pila azul y... Eh. Más carbón. Estoy bien acapado. Ahora me gustaría tener un pico con fortuna, ¿ves? Ahora es cuando me gustaría que ningún arquero venga por mi espalda. Y te tirara la lava y mueras. Épicamente. Claro. Por eso siempre tapo todos los requejos de lava. Los tapo todos. Debería hacerme un balde de agua, ahora que lo pides. No, te deberías hacer un balde. Y llenarlo de agua. Creo. No. Yo lo digo bien. Jajaja. Primero, encontrá agua debajo de la tierra. Segundo. Encontrále y sobreviví. Dios. Tercer paso. Sea feliz con su agua. Sea muy feliz. Muchas gracias por venir a Perthorzai. No te preocupes. 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 Con tu amor. No te preocupes. No te preocupes. Be feliz. A ver, Zombie Girl, te tengo que decir tres cosas. Una, dos y tres. No, tres cosas no. Cuatro. Ahí está. No la calculaste. Jajaja. Jajaja. Más Reston. Perfecto. Reston. ¿Y? ¿Encontraste de esta? De esto que brilla como mucho. No, no encontré nada de eso. Pero encontré un ruido molesto. Ah, mira vos. Más oro. Quiero decir, pa mierda el oro, pero bueno. Algo es algo. Por lo menos para hacer la manzana esa. Super OP. Manzana es OP. Paso de hierro, ya no quiero más. Por lo menos por ahora. Dios. Me molesta el labio. Super OP. ¿Viste? Te baja mucho. Yo me traje 16 de estos de chancho. Yo me traje 9. Y creo que me estoy arriesgando. No te va a alcanzar. Sabelo que no te va a alcanzar. Bueno, volví al igual. Al igual me parece. Hay honguitos cerca, así que por hambre mucho no me preocupo. Igual yo tomo un poquito de esto. Sí, pero tenemos que buscar. Igual no me buscarás. Oro. Charquito de lava. ¡No! Charquito de lava casi muero. No, no, casi la cago. Casi pierdo el balde de agua. Casi pierdo el agua, mejor dicho. No el balde de agua. El agua. No, gravilla. Puta grava. ¿Me puedes explicar con qué finalidad se inventó la puta grava? ¿Para poner flint? ¿Por qué no sacan el flint de otro lado? La grava inmolesta del objeto. No, de hecho, ¿para qué le ponen gravedad? Sí, encima. A ver, todos los bloques de Minecraft, excepto la grava y la arena, tiene gravedad. ¿Por qué? Porque nos dan los ojones. Esa es la lógica de Minecraft. A ver. A ver, me voy a quedar sin antorchas, pero... Ya. Lo que viene siendo ya. Ya, no tengo más. Y me traje muy poca madera. Creo que traje más madera. Morfit. Bueno, vamos a ver las que podamos ahí. Un stack y medio más. Creo que me alcanza. Ahí veo tu nombre. La Pila Azuli. ¿Dónde? Lo veo. Ahora no lo veo más. Ah, allá en la loma de... Allá, a tomar por... Por Erken. ¡Eh, gané! ¡Diamantes! ¿En serio? Puto. Puto. Bueno, voy para allá. Y bueno, pícalo. Tranqui. Esos diamantes son tuyos. Son pavo. Son pamua. A ver. No veo tu nombre. Pero tirame coordenadas. Ahora te digo. Son cuatro diamantes. X36, Y12, y Z1488. ¿X36? Menos 360, o sea, dije. Ah, X36, entendí. No. Tal vez lo dije mal. Sí, puede ser. 36 dijiste. Está grabado. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. No, no, está grabado, está grabado, está grabado. Sí, capaz que lo dije mal. Eh, X-X, menos 360. Menos 360, ¿te suena? ¿Te suena? Sí, 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 estoy al lado. Ahí veo tu nombre, quedate quieto. ¿Te suena? Sí, ahí veo tu nombre. Quédate quieto. ¿Te suena X360? No, 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 no lo reconozco. Ahora viste, el chabón aparecía con una skin de Xbox. A ver, la pa allá. Ya está quieto. Está quieto. No, no está quieto. Está picando carbón. Bien, bien. Bueno, me ganaste. ¿Algunas palabras en tu honor? ¿Pancho? Debe morir. Pancho debe morir. Que sabias, sabias palabras. Hola, Lean. Hola, Eji. Te voy a ayudar un poco con la pica, dime. Sape. Bueno, se me rompió el pico. Eh, gracias por hacerme. No me jodas que... Oh, sí, en serio lo dejé yo. Pero no te vayas. Pero es un camino. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya está. Pero es un camino. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah. Ah, acá. Ah, le diste fuerte y flojo a la derechada, le diste. Es un camino. Yo no hago esas cosas. ¡No! Se cayó el restón a la lava, hija de puta, no. Sí, acá tenés restón más segura. Ah, yo quiero esta. No, pero mirá. La quiero en formato difícil yo. Mirá, esta brilla. Esta brilla. Ya. Vamos con esto. Eh. Bueno, vale. Eh, diamante, diamante, diamante. Empatamos. Empataste. Empatamos. No, depende de la cantidad de diamantes que hayan encontrado. A ver. Dos. Tres. Sí. Tres puto diamantes. A ver. Uno. Dos. Tres. Tres diamantes. Cuatro. Eh, ganaste. Ey, ¿la restón no cuenta? No. Dijimos el primero que encuentra diamante. Bueno, yo encontré también. Así que es un empate. No, ganaste vos, ganaste vos. Te felicito, te ganaste tierra. ¡No! ¡Eh! No quiero tu tierra. Es más, la agarro y te la vomito de nuevo. ¡Qué asco! No, yo no quiero esto todo vomitado otra vez. No, ahora te has revomitado ahora. Ahora lo vamos a revomitar de nuevo. Me voy a morir. ¿Querés morirte? No. No, que aparezco todo el culo. El spawn, este, un poquito lo dejo de casa. ¿Un poquito? Un poquito bastante. Bueno, tengo tres cebolitas. Slime fue una buena casa, volvemos a casa. ¿Ya? Sí, vamos a seguir mirando. Quiero seguir mirando el que hay para más barajar. Por cierto, más cerca de acá hay un zombie enano. Se nos escucha romper las bolas. Bueno, vamos, vamos. Te sigo, te sigo, te sigo. Dale, dale. Picate ese hierro, ya que te... Bueno, dale, dale. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a cortar el capítulo acá y vamos a seguir en otro capítulo. ¿Qué te parece? Puede ser... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? jajaja Mío, todo mío, todo mío Tengo algo a atardear acá Baaaaaah Ah mierda Vos te estás portando mal, no es carbón en la panza Baaah Pará creo que me comí un esqueleto Si, es verdad Me lo comí yo Solo quedó el arco Y yo tengo sus huesos Mirá yo me comí un peluche Te comiste chincheto Sos una mala persona Te perdés Un blocazo Ah Y entonces Si tiro es entonces que me comí Tan 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 Ahí es cuando hacemos Tan 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 Si Y queda que fija la cámara en la primera persona Eh, si Si Tan 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 Cha Jajaja Bueno, espero les haya gustado este capítulo Like, favoritos, comenten Si les gustó compartan Y hasta el próximo video Bye Hasta el próximo Uh K Shhh C L ¡Suscríbete al canal!